Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 10 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San León Magno, es el pontífice más importante de su siglo. Lo llaman Magno porque fue grande en obras y en santidad. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos, los externos que querían invadir y destruir a Roma y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. Nace en Toscana, Italia, recibe una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Llegó a ser secretario del papa San Celestino y de Sixto III y fue enviado por este como embajador a Francia a tratar de evitar una guerra civil que iba a estallar por la pelea entre dos generales. Estando por allá, le llegó la noticia de que había sido nombrado sumo pontífice, año 440. Desde el principio de su pontificado dio muestra de poseer grandes cualidades para este oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservan 96 sermones, que son unas joyas de la doctrina. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. Se conservan 144 cartas escritas por San León Magno. Su fama de sabio era tan grande que cuando en el concilio de Calcedonia los enviados del papa leyeron la carta que enviaba, San León Magno, los 600 obispos se pusieron de pie y exclamaron, San Pedro ha hablado por Boca de León. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces unos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvían a ser la hierba. El papa San León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma y que volvieran a su tierra de Hungría. San León Magno, en el año 455, ve la llegada de otro enemigo feroz, Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí que obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida, pero se volvió más espiritual. San León tuvo que enfrentarse en los 21 años de pontificado a tremendos enemigos externos que trataron de destruir a la ciudad de Roma y a peligrosos enemigos también interiores que, con sus herejías, querían engañar a los católicos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de tan grandes peligros. Las gentes de Roma sentían por él una gran veneración y desde entonces los obispos de todos los países empezaron a considerar que el Papa era el obispo más importante del mundo. Una frase suya de un sermón de Navidad se ha hecho famosa. Dice, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. Murió el 10 de noviembre del año 461. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Gracias. Gracias.